I got the magic in me Every time I touch that truck it turns Se trata de uno de los grandes actores, productores, creadores y escritores matematos Es Samy Morales, que en sus películas y producciones movilan grandes lecciones Siempre acompañada de mucho pareja Señor Samy Morales, muchas gracias por acompañarnos en esta entrevista A tus órdenes, Angélica Yo vengo de una familia donde ha habido actores y locutores por mucho tiempo Y desde pequeño tenía cierta inclinación a este medio Pero las cosas se fueron dando gracias a la intervención divina Porque yo había agarrado ya otro rumbo Yo iba a ser economista, es lo que estaba estudiando Se dieron las posibilidades y oportunidades de hacer radio y luego televisión Y coincidimos con mi hermano Y aquí estamos ahora haciendo radio, televisión y un poquito de cine Tengo entendido que sus películas son grabadas aquí en Guatemala Por tanto quisiera saber qué departamentos han visitado para realizar estas películas En las películas hemos podido incluir a pocos departamentos Aunque nuestra intención es que haya más Zacatepeque, por supuesto Guatemala, Zacatepeque, El Progreso, Sololá, Parte de Chimaltenango y El Quiché Confiamos que en las próximas películas podamos incorporar más departamentos y más municipios La principal complicación para hacer una película es conseguir el presupuesto Conseguir la plata para hacerla Y ese problema lo hemos tenido con todas las películas La primera película que fue La misteriosa herencia Nos dejó una pérdida bastante alta que costó recuperar Pero que al pasar de los años logramos no solamente recuperar la pérdida Sino convertirla en un clásico de temporada de los más importantes que hay hoy en día en Guatemala Sino el clásico de temporada más importante Otros problemas como por ejemplo en Bekebius Que el día de grabación en Palacio Nacional nos cancelaron la autorización O nos anudaron la autorización para grabar en el palco presidencial Y tuvimos que recurrir a hacer una animación 3D del palco presidencial Al final de cuentas quedó muy bonita Y ese problema pues no dejó de ser un momento incómodo en ese instante Pero quedó muy bien como lo hicimos ¿Algún personaje de guatemalteco del ámbito escénico del cual admira quién y por qué? Personajes guatemaltecos de área escénica De las artes escénicas Hay muchos Salomón Gómez que ya falleció Era pues un personaje que queríamos y admirábamos muchísimo César García Chalío Tiquicuches También ya murió nuestro querido Chalío Interpretado por César García También lo admiraba muchísimo ¿A quién más te puedo mencionar? Herbert Meneses es un gran actor María Teresa Martínez Gilda Castro que es una referente de teatro Luis Morales que es otro referente de radio Tío Nuestro Josué Morales también en radio ¿A quién más te menciono? Y hay gente muy talentosa actualmente con una trayectoria larga Yo no solo en solo teatro Otros más jóvenes de teatro Más jóvenes que los que te mencioné Pero ya con sus añitos Jorge Ramírez por ejemplo La Brindita González La Valeria también Un talentazo Y tiene un reportaje en estos días No sé si oyo en estos días en nuestro diario Total Hay mucha gente que admiramos Porque son comedia La verdad El contenido básico de nuestras películas es comedia Porque son comedias Y la idea es llegarle a nuestro público Con un material Pues fácil de digerir Un material que entretenga Que divierta Y a excepción de la película Gerardi Todo lo que hemos hecho es comedia Y consideramos que todas sus proyecciones son realmente interesantes Pero hay una especial que nos llamó mucho la atención Se trata de En tiempos de crisis Cuéntenos Viva la crisis Ajá ¿De dónde surgió la idea de esta película? El guión de Viva la crisis es de mi hermano La idea original es de mi hermano La dirección es de mi hermano Es una película pues Que aborda los problemas diarios De manejo presupuestario De manejo de tarjetas de crédito De falta de cultura de ahorro De chismes De no priorizar Entonces en la película vemos Los hechos y las situaciones Que podríamos ver en cualquier casa Cualquier día del año y de la semana Gente o personas Que en lugar de pagar sus deudas Se endeudan comprando el televisor Más grande o más bonito del momento Que en lugar de pagar las cuentas Del súper o de las deudas de tienda Le meten saldo a su celular Entonces eso Es una película Pues que muestra ese tipo de situaciones Te repito Es una idea de mi hermano Y ahí está La que todavía no he hecho La próxima La siguiente Yo me enamoro de cada película Me enamoro de cada proyecto El momento que lo estoy haciendo Termina esa producción Por supuesto Que la sigo disfrutando Si la vuelvo a ver Tengo recuerdos muy gratos Pero estoy pensando Ya en el siguiente proyecto Estoy enamorado del siguiente proyecto De las películas Que más gratificaciones me han dado Son quizá Detectives por error Repechaje Gerardi Pero cada una tiene Sus momentos interesantes La misteriosa herencia Por ejemplo Grabar en la noche En el cementerio general Fue una experiencia inolvidable Muy bonita Ve que vivos Una película Que tiene escenas Muy interesantes Y muy chistosas Grabamos en catacumbas De Catedral de Antigua Luego pues Un presidente Asombrero Película Con muchos discursos Muy interesantes Para analizarlos Viva la crisis Viva la crisis Es una película Para conseguir un carro Un pick up Clásico rojo En mal estado Que por lo menos caminar Me llamó alguien Y me dice Tengo un carro Pero es negro Y me mandó fotos Le digo Me gusta Pero te lo puedo pintar Está bueno Pero no te lo voy a pintar Bonito Lo voy a pintar Feo Está bueno Y unos amigos Me hicieron favor De pintarlo Revolver pinturas Mancharlo Y que el carro Se diera como Si vio en la película Entonces Fue muy bonito Porque mucha gente Quiere colaborar Y eso fue lo que Vemos o vimos Nosotros En esa situación De que alguien Estuvo dispuesto A darnos un carro Sin pedirnos Nada a cambio Y encima Se le hicimos Se le hicimos Lata Pero no Bonito Sabemos que Trabajar en un grupo No es fácil ¿Podría usted Contarnos Cuál ha sido Su experiencia Trabajar al lado De su hermano? Trabajar con mi hermano Me ha enseñado Muchas cosas Y gracias Al trabajo Con mi hermano Pues pudimos Construir una empresa Que a lo largo De estos 15 años Ha podido producir Siete largometrajes Más o menos Cuatro o cinco Programas especiales De temporada Unos cuatro o cinco Cortometrajes educativos Mucho material Interesante Y estoy muy contento De que hayamos Podido con mi hermano Pues darnos La oportunidad De tener Esta sociedad Siempre trabajando En equipo Uno tiene desacuerdos Y trabajando Con familiares Uno tiene desacuerdos Y peleas Y discusiones Y disgustos Pero En la balanza Es mucho más Importante Lo positivo Que Las cosas Negativas Que pudieron Haber sucedido O pudieron Haberse dado A lo largo De este Quinto Sabemos que Usted es un José Fernando Es productor Actual Y productor En el programa Televisivo Por la ley Podría Contarnos ¿De dónde Subió la idea Del programa? La idea Del programa Surgió de mi hermano Habíamos ya Hecho varios años Segmentos Cómicos Para lo que tal América Y mi hermano Me dijo ¿Por qué no Hacemos un Programa Televisión? Pero ¿Cómo? Tenemos suficiente Material Me respondió Juntemos el material Y lo presentamos Juntamos el material Grabamos algunas Otras cosas Invertimos Más o menos 12 mil Quetzales Que no teníamos Haciendo ese Demo Presentamos El demo Y de esa Presentación Del demo Hace Casi 16 años Pues Aquí estamos Con 15 años Del programa La idea ¿Los son ¿Desde dónde Es un trabajo En conjunto Siempre Con mi hermano Hemos generado Los personajes Platicando Contando chistes Y de uno De esos chistes Sale un personaje Y ahí viene Bueno Nos gustaría saber ¿Cuál es el consejo Que usted le daría A aquellos jóvenes Que sienten El deseo De actuar Escribir Y o Producir Sus propias obras Los patojos Que quieren actuar Escribir O producir ¿Qué les puedo decir? Actúen Escriban O produzcan No se queden con la gana Adelante Y no esperen a tener Una obra maestra Para producirla No esperen a tener El guión perfecto No esperen a tener Produzcan ya Háganlo Se necesita Muchísimo material Y se necesita Muchos escritores Muchos productores Muchos actores No lo hagan por plata Porque en este negocio Hay poca plata Se encuentra Se encuentra Pero háganlo porque les gusta Porque desean hacerlo Porque se lo disfrutan Por ejemplo ¿Cuál es su experiencia Para participar En el programa Alópez Alamérica Buenísima Alópez Alópez Estaba Un conejo Caminando Por el campo Y vio En la copa De un árbol A Un ave Que estaba descansando Se le queda viendo Y le dice Ah Él quisiera hacer Como usted Quisiera descansar ¿Será que yo puedo Tirar también Al suelo Y descansar Así como usted Lo está haciendo? Sí Haga Descanse Pues el conejo Se tiró Al pie del árbol A descansar Y un lobo Que había visto Lo que pasaba Vio al conejo tirado Lo aprovechó Su descuido Se le tiró de encima Y fue el fin Del conejo Eso nos deja Una moraleja Y la moraleja Es que nunca 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 Hay que echarse A descansar Si nunca Hay que trabajar Pero al ave Esta que estaba Allá arriba La vio Un águila Que estaba más alto Y al ver La descuida El águila Se dejó Tirar Se dejó Caer En vuelo libre La atrapó Y se comió A esta ave Que descansaba Y eso nos deja Otra moraleja Y la moraleja Es que nunca Se está tan alto Como para Echarse a descansar Siempre Hay que seguir Trabajando Y fíjense Que ahorita Si querían Lo grabar Es como quieras Pero ahorita Que estamos En independencia Ustedes Se recordarán Que la independencia De Guatemala No fue una independencia Violenta Pero que teníamos Un territorio Mucho más grande Y ese territorio Se llamaba Capitanía General De Guatemala Que incluía Parte de México El sur de México Hasta Costa Rica Por ahí Cuando nos independizamos De España No sabíamos Qué hacer De independientes Y nos anexamos A México En el 1823 Nos separamos De México Nuevamente Pero al separarnos Perdimos Parte del territorio De Que ahora es El sur de México Y ya Como independientes De México Todas las demás provincias Dieron demasiada Inestabilidad Y dijeron Entonces todos Nos separamos Y de ser Una provincia Enorme Una capitania General Nos convertimos En el país Que ahora somos Y todos los Paísitos que hay Y eso es más o menos Como esta moraleja A veces cuando nos creemos Grandes Tomamos decisiones Que al final de cuentas Nos dejan Más chiquitos Que al principio Entonces eso es algo Para Pensar y analizar En estos días Que estamos celebrando La independencia Que Bueno ya empecé A hablar de un montón De cosas Me iba por ahí La discusión Pero Que es importante Eso No dejar de trabajar Y aprender a trabajar En equipo Y aprender a construir Antes de la carrera Me gustaría Hacer una pregunta ¿Moralejas Quiere algún proyecto En futuro Personajes nuevos? Hay personajes nuevos Hay Películas nuevas Ahorita estamos Ya arrancamos Un proyecto Que se llama Cellclips Estamos haciendo Clips con celulares Diverclips Con celulares Ahorita por el mes De la independencia El domingo pasado Salió uno Que es Luna de Xilajú Este domingo Sale Por que sea Que solo la hace Sufrir tanto Por tener un buen amor Dice nuestra versión Y la próxima semana Saldrá El Grito Que es un cover De una canción chapina De todas Un cover De canciones chapinas Bueno Para terminar Muchas gracias Estamos muy agradecidos Por su tiempo Sus opiniones Todas sus respuestas Nos ha enriquecido Y créanlas Conversar con usted Es importante Y gracias Gracias por participar En nuestro proyecto De la entrevista escolar La que se creó Con el fin De conocer valores Que como usted Tienen que estar A la vista De niños Jóvenes Escritores Productores Y público en general Muchas gracias Y felicidades Gracias Gracias Genia Gracias Angélica Gracias a todos Un abrazo A todas las patojas De Liga ¿Ya hay patojos O solo patojas? Ya hay patojos Patojas y patojos Dios me los bendiga Y suerte en su tal vez